Como lo habíamos anunciado antes de la pausa y también a un inicio, a lo largo de todo este 2018 el Ministerio de Medio Ambiente ha estado realizando un sinfín de campañas en todo el territorio nacional en la cual se han estado sumando la población, unidades educativas, niños de todas las edades, instituciones públicas, privadas, para el cuidado del medio ambiente, para el plantado de árboles de diferentes especies, se han estado cumpliendo diferentes metas. Por ejemplo, en el Parque Nacional Tunari se han estado registrando una serie de incendios, pues también se ha estado reforestando específicamente ese lugar para poder poblar otra vez de diferentes especies de árboles, ya que son el pulmón, no solamente de Cochabamba, sino también en nuestro país. En esta ocasión se ha lanzado una importante campaña con la presencia del presidente del Estado, en la cual se han estado sumando diferentes barrios con muestras de cariño hacia el mandatario. Esta campaña ha sido denominada Siembra para la Paz. Se tiene previsto llegar a plantar 100 mil arbolitos hasta el mes de marzo. Pero, ¿cuáles son estas características? ¿Cómo se puede organizar usted con su junta vecinal para poder formar parte de esta campaña que viene realizando el Ministerio de Medio Ambiente para beneficiar a toda la población? Pues lo estaremos conociendo a continuación junto a la viceministra de Medio Ambiente, Cintia Silva, que ya forma parte de la familia de Lado Verde y para nosotros es un gusto y es un grato placer que nos esté visitando nuevamente. Ya nos tenía un poquito abandonados, entendemos las actividades, pero ya está con nosotros. ¿Cómo está? Muchas gracias, Lorena. Muy contenta de estar acá de nuevo y prometo no abandonarlos tanto. Sí, por favor. Necesitamos saber, conocer cuáles son estos proyectos que se tienen, que se han tenido en toda esta gestión, los que se estarán trabajando ya en el 2019. Y esta campaña no solamente abarca este 2018, que prácticamente ya lo estamos terminando, pero también formará parte del 2019. Sí, así es. Es importante primero hablar de esta campaña que va a unar el esfuerzo de todos los barrios paseños, esperemos, que es la Megasiembra para la Paz, la Megasiembra paseña en la que nos estamos sumando muchos. Como bien decías ayer, con mi teleférico y con la presencia del presidente, hemos lanzado la campaña en Alto Brajes. También es importante decir que estamos trabajando de la mano del programa de Mi Barrio, Mi Hogar, que lo está desarrollando el Ministerio de Obras Públicas a través del Viceministerio de Vivienda. Y justamente vamos a acompañar todo el desarrollo de los barrios, la funcionalización de los barrios y la entrega de viviendas con el trabajo de forestación de la mano de las juntas vecinales. Entonces, por ejemplo, la próxima semana tenemos, o perdón, esta semana, el sábado, así que estás invitadísima y todos están invitados en Villa del Carmen. Ahí vamos a estar desde las 8 de la mañana reforestando. Ya tenemos un grupo enorme de voluntarios de Misión Madre Tierra, de los ecoclubes, de la Fuerza Aérea, los mismos compañeros que nos apoyan de las diferentes reparticiones del Estado, incluso el FPS, los compañeros del programa Mi Barrio, Mi Hogar, en fin, vamos a estar todos reforestando. Con ropa de trabajo. Por favor, todos con ropa de trabajo y listos para sembrar los arbolitos que sean necesarios en la zona. Y se está trabajando de manera positiva, ¿no?, hasta el momento. Incluso han destacado mucho el trabajo que viene realizando el Ministerio de Medio Ambiente. Yo recuerdo que años anteriores se tenía un poco olvidado lo que es el tema de cuidados de espacios verdes, del plantado de árboles, saber cuáles son estos cuidados que se necesitan una vez que se planta un arbolito durante todo el periodo, porque son años y años, ¿no?, es un año y dos, varios años. Y se ha estado destacando bastante este trabajo. Incluso estas políticas las han destacado otros países de la región también, que somos como un referente. Así es, así es. Estamos, pues, sin quererlo, nos estamos convirtiendo en un referente regional. La campaña de reforestación y todo el apoyo que recibimos de los voluntarios de Misión Madre Tierra es importantísima. Y debemos decir que es un referente porque es una campaña que está invirtiendo muy poco dinero, muy poca inversión de fondos propiamente, que, este, y gracias al esfuerzo ciudadano, porque realmente si tuviera que hacerlo el Estado y lo tuviera que cuidar y hacerle seguimiento a cada plantina, en cada plaza, en cada espacio productivo, sería simplemente imposible. Entonces, realmente, este es un trabajo que estamos haciendo junto con todos los ciudadanos, ciudadanas, las juntas vecinales. Y en ese sentido, justamente, estamos coordinando con los presidentes de las juntas vecinales de los barrios. Hemos comentado en algún otro espacio que hemos iniciado este trabajo también con una capacitación, primero los presidentes de las juntas vecinales, inicialmente con los 25 barrios que son parte de Mi Barrio Mi Hogar. Sin embargo, se ha sumado casi 77 presidentes de barrio. Entonces, estamos tratando de ver cómo vamos a lograr llegar a tantos barrios, con tanta buena voluntad y ganas que tienen los padres, los vecinos, las vecinas y, por supuesto, todos los chicos y chicas. Entonces, estamos haciendo una planificación inicial. Como decía, vamos a estar este sábado en Villa del Carmen, el 8 de diciembre en Pura Pura. En la zona Zahid. Y vamos a avanzar también con los mismos grupos de voluntarios y todo. Y de diciembre a enero nos toca Huancané, Chasquipampa, Cotaúma. Pero esperamos también que gracias al esfuerzo de Mi Teleférico y otras entidades que se están sumando, podamos hacer más campañas en paralelo y podamos alcanzar no solamente los 100 mil árboles prometidos para la paz, sino alcanzar todos los barrios de la paz. El año pasado, el 2017, un aproximado de 7 mil arbolitos, los cuales han logrado ser plantados. Esta gestión se espera que puedan ser 100 mil los arbolitos, no solamente en esta campaña. Han habido diferentes campañas en diferentes barrios, en diferentes departamentos, que se ha estado sumando la población. Es importante también que usted conozca, que vaya sumándose. Es un movimiento muy grande. Lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, ¿cuántos arbolitos tendrían que haber por persona? ¿Se está cumpliendo esa meta? ¿Se está trabajando? ¿Hemos avanzado de manera positiva? Justamente hemos estado viendo que la Organización Mundial de la Salud recomienda que sean por lo menos 9 metros cuadrados de área verde en las ciudades por habitante. Y en esos 9 metros cuadrados debería haber al menos un árbol por cada 4 habitantes, que es lo mínimo e indispensable. Por supuesto, se esperaría que haya un árbol por cada habitante por lo menos, pero por lo menos un árbol cada 4 habitantes. Esto implica que La Paz debería sostener una importante superficie de áreas verdes, pero además que deberíamos superar o llegar alrededor de 200 mil plantines, o árboles, perdón. Entonces, nosotros esperamos con esta campaña cubrir la mitad de ese requerimiento, porque también sabemos que La Paz tiene todavía bosquecillos, tiene el bosque Pura Pura, el de Auquizamaña, tiene la zona de Mallaza, que está ya colindando con otros municipios. En fin, tenemos muchas áreas verdes que también tenemos que cuidarlas. Entonces, esperamos sumar 100 mil arbolitos para nuestra querida La Paz. ¿Y alguna de estas áreas, por ejemplo, el de Bolonia, el bosquecillo de Bolonia, son áreas que están protegidas? Son áreas protegidas, pero sin embargo también contribuye a la purificación del oxígeno, a estos espacios que se requieren y que se necesitan. Si bien sabemos que una ciudad siempre va a ir creciendo, pues, arbolito que se quita, en cierto lugar, se repone. Y muchas veces no por una especie, sino por varias especies diferentes. Puede ser que sean repuestos entre dos o tres arbolitos, lo que se está haciendo ahora en Cochabamba. Así es, así es. En Cochabamba, en Potosí, en muchos otros espacios, estamos reponiendo muchos más arbolitos de los que son necesarios sacar. Por ejemplo, como mencionabas en Cochabamba, con el tren eléctrico, que es una obra importantísima, pienso yo, para los cochalas y yo que soy yactamás y también estoy muy contenta de ello, sé que se tienen que cortar algunos árboles para establecer la infraestructura y el funcionamiento del tren, pero también hay un compromiso del Ministerio de Obras Públicas y la Gobernación de Cochabamba de reponer el doble, el triple o el cuadruple de lo que se vaya a extraer. Lo mismo pasa con mi teleférico. Hay un compromiso específico de reponer lo que se ha tenido que cortar en la ciudad de La Paz, pero se va a reponer con esta siembra de la mega siembra, pues muchísimo más de lo que se ha tenido que retirar para establecer las líneas del teleférico y así sucesivamente. También quiero destacar la iniciativa, la participación, las ganas que siempre tiene el presidente en poder participar en estas campañas, las cuales son impulsadas por el Ministerio de Medio Ambiente y el presidente siempre a la cabeza. Sí, por supuesto. Él es quien impulsa, incluso ayer señalaba y decía, tenemos que aprender a plantar arbolitos. Si no es en espacios públicos, los podemos hacer en nuestro mismo hogar, en nuestra zona, en nuestro barrio, siempre impulsando lo que es el cuidado de la madre tierra, del medio ambiente, sobre todo con los niños, que veíamos también cómo los niños estaban trabajando en la tierra, el plantado de árboles. Así es. El presidente, además de liderar la campaña, es un dedicado a recuperar los bosques, a sembrar arbolitos en todo el país. La campaña, en el fondo, la empezó él hace muchos años, indicándonos que deberíamos, que cada ciudadano debería tener la responsabilidad de sembrar un árbol cada año. Deberíamos tener 10 millones de árboles por año, es nuestra, si quieren, nuestra meta superior. No hemos logrado llegar a esa meta anual todavía, pero estamos avanzando de manera muy importante. Hay años que hemos llegado hasta 4, 5, 6 millones de árboles en todo el país, pero necesitamos más. Y es el presidente el que está siempre súper entusiasta, además mostrándoles lo duro que es. Ayer el mismo, acabó todo el hoyo del arbolito que sembró y, claro, todos pudimos ver lo duro que estaba el piso, lo difícil que es excavar y que no es nada fácil, no es una cosa de ir y sacar la tierrita, ¿no? El de este ya está. Claro, y eso tiene que ver también con que no hay un buen mantenimiento, si quieren las plazas, los suelos se compactan, el agua tiene muchos efectos de esto, ¿no? Entonces, cuando el suelo se compacta, la lluvia cae y va hacia los canales y se pierde, no riega realmente el suelo. Entonces, por eso es tan importante que haya una cobertura vegetal, que hayan árboles, que ellos pues retienen la lluvia, generan un microclima para el barrio. Finalmente uno tiene un espacio lindo. Yo no sé cómo has crecido tú, Lorena, pero yo de chiquita hace miles de años me he criado en mi plaza. Tampoco me he criado. Recogiendo flores, hojas de árboles. Yo pues siempre los chicos del barrio, ¿no? Crecíamos en la calle, jugando. Y pues eso es lo importante, recuperar en la ciudad, ¿no? El que podamos los ciudadanos y ciudadanas sentirnos seguros, tener un espacio hermoso, aprender a respetarnos y a trabajar en conjunto. Y los árboles nos enseñan eso. Y tener esa conexión, además, con la naturaleza, el compartir, el vivir, el tener estas experiencias, el ver, el tocar, el saber para qué sirve cada árbol, cuáles son las funciones diferentes que cumplen. Al año se dice que a nivel mundial se talan aproximadamente 15 millones de arbolitos. En nuestro país se está conservando, se está ampliando más bien estos diferentes espacios, gracias a las políticas que se han estado implementando y al trabajo también que viene realizando el Ministerio de Medio Ambiente. Es un trabajo arduo, es un trabajo duro, pero tiene buenos avances hasta el momento. Ha sido muy positivo y ha sido destacado también. Le agradezco mucho, viceministra, el tiempo. Nos sumamos también a las diferentes fechas que se tienen con ropa de trabajo para ir a plantar arbolitos. Los esperamos, pues, Lorena, a ti y a todos. Todos. Todos y todas, los que están detrás de cámaras y acompañándonos siempre, así que los esperamos. Y, claro, va a ser una maravilla. Y también ir mostrando los otros programas que hacemos para recuperar los bosques, para mejorar el manejo de los sistemas productivos, etc., en la parte más rural. Muchísimas gracias, viceministra. Como siempre ha sido un gusto, es bienvenida. Las puertas siempre abiertas para informar a toda la población, invitar a que también se pueda sumar usted y todo el equipo del lado verde. También es un compromiso, estamos invitados. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a todos. Que tenga una buena tarde. Igualmente. Permítanos hacer una breve pausa cuando son las 14 horas con 53 minutos. Ya volvemos.